Estás en directo. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en directo. Preparados para el estreno mundial. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo estamos, amigos? ¿Qué tal estáis todos? Vamos a limpiar la camarita. Ahí estamos. Mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Voy a tener suerte porque me he puesto la camiseta del revés. Entonces eso es de suerte, suerte, suerte. Voy a tener suerte. ¿Qué tengo que hacer con la foto directamente? ¿Estás en directo ahí, en YouTube? Estamos en directo en YouTube. No lo sabes, ¿no? ¿Y sin clave en Facebook? No, es que claro, es que no puedo ir a mí. Vale. Susana Estrada, la transición al destape. Va a empezar esto, ya está empezando, ya falta muy poco para empezar. Muy poquito para empezar. Estamos en la cuenta atrás. Estamos en la cuenta atrás, señoras y señores. Aquí tenemos a nuestro técnico, Jota, esperando para la retransmisión a ver si podemos conectar con los amigos de Facebook. Y aquí tenemos ya la cuenta atrás regresiva, esperando a ver si conectamos con el estreno mundial del vídeo. Estamos en la cuenta atrás, ya está empezando a ver si conectamos con los amigos de Facebook. Estamos casi dentro. Hola, ¿qué tal? Ajá. Vamos allá, empieza esto, empieza ya, 1, 0, dentro. Hola a todos amigos, bienvenidos, espero y deseo que estéis todos muy bien. En este vídeo vamos a recordar una historia de España, en la que se empezaba a despertar de una sexualidad reprimida, en busca de una ansiada libertad. Ahí está, vamos, que esto empieza. ¿Qué tal amigos? Era 1975 y la muerte de Franco abría un camino hacia una transición que de la mano del rey y de Suárez culminaría en una constitución que recibíamos como una salvación. Pero el camino no fue fácil y no estuvo exento de baches. El sexo no fue lo único que despertaba interés. En los 80, la movida madrileña, hubo tenido todos los que tenían ganas de experimentar con lo nuevo y con lo prohibido la oportunidad de hacerlo. Para que quiera divertirse y vivir, y que nadie lo vea mal, que los muchachos y las muchachas pueden abrazarse y pueden besarse sin que esto signifique deshonestidad. Y fueron muchos los que se quedaron en el camino. Fue el precio que tuvimos que pagar por la libertad. Son cosas que pasan. En los 90, la ruta valenciana del bacalao hizo lo mismo, pero en otro contexto. Las protecas, emblema de la fiesta bacalaera, se encuentran en las afueras de la ciudad. Forman parte de algún polígono industrial. En Valencia se convierten en zonas especiales e integran también los parques. Los aparcamientos no solo sirven para dejarlos de ir, se han convertido en zonas de descanso. Un lugar para dormir y encontrar unos momentos de relax antes de reincorporarse. ¡El bacalao! Queríamos aprender y lo queríamos hacer deprisa, para ponernos a la altura de una Europa que nos llevaba a la delantera y había que ponerse a la moda. En los 70, el cine puso en marcha una maquinaria que producía películas casi en serie, ya que eran muy rentables las llamadas de destape. Y creó hasta su propio Star System. Un antes y un después. A partir de ahora, cualquier actriz o modelo puede aparecer totalmente desnuda en la portada de una revista. Intervio encuentra un filón de oro con el destape. Sus ventas se disparan y las destapadas le ganan una tremenda popularidad. Con actrices jóvenes, guapas, esbeltas y de muy buen ver. Son las mujeres para las que se les reservaba el gran honor de desnudarse. El machismo estaba muy arraigado en el tejido social y costaba mucho desprenderse de él. Al igual que el sexo, tema tabú, desde hacía casi más de 40 años. Una de las actrices destacó muy por encima de todas las otras y esa fue Susana Estrada, que se convirtió en la musa de la transición. A conocer, mediante un reportaje, quién es y la estrella invitada que esta noche tendrá el honor, el gusto y el placer, el nuestro por supuesto, de ocupar el sillón de nuestras estrellas. Vamos a ver esas imágenes. Bueno, ya el güey. La primera musa de la transición española fue como una profesora de sexología, pero también de psicología. Nos enseñó mucho, pero al enseñarnos lo que todos piensan, también nos enseñó poco a poco a ser tolerantes, abiertos y a desprendernos de muchos tabúes. Efectivamente, no podía ser otra que Susana Estrada. Y les hablo de ella porque es la estrella invitada de esta noche. Me hace tarde, tu cuerpo se entrega, tus ojos se cierran, y gire de amor, tu boca se acerca, queriendo beber. Tu lengua de fuego, abraza mi piel. El amado del profesor Tierno Galván, alcalde de Madrid, impulsor de la movida, a la que animó a colocarse. Quiero, el que no esté colocado, que se coloque en Galván. Reconizó uno de los momentos que pasó a la historia de la iconografía de España. En la entrega de premios del desaparecido diario pueblo, en el que se distinguía a los más populares, al acercarse a recibir el premio, se le abrió la chaqueta, abiertamente, y se le salió un pecho ante toda la prensa congregada. Se le abrió la chaqueta a la pobre ingenua e inocente Susana. Entre los invitados había políticos, escritores, científicos, artistas y hasta el mismísimo Cardenal Tarancón. En 1978, nueve años después, en la noche vieja de 1987, España entera seguiría asombrándose ante la salida de un pecho, con Sabrina y su hot girl. Un fenómeno mundial, Sabrina, también. Pero Susana Estrada ya le llevaba la delantera. Fue la primera en hacer un desnudo integral en una función de teatro. Tuve la ocasión de entrevistarla en el programa Una Noche con Juan, que ya conocéis los que me seguís. Los que me seguís por primera vez, abajo os dejo los links para que los veáis y también los enlaces para que consultéis la información que os estoy dando. En la entrevista, Susana Estrada nos habla abiertamente del sexo, de la libertad, la represión y otros muchos temas más que a día de hoy todavía son tabú, o al menos no hemos llegado a normalizarlos. Espero que disfrutéis de este vídeo. Mito erótico de la transición española, la primera mujer que rompió el hielo sexual de una época clave y decisiva en España. La primera mujer que se desnudó a mi esposa y sin tapujos. Ella es actriz, cantante, bailarina, escritora, periodista, sexóloga, psicóloga, empresaria, en definitiva, artista. Susana Estrada. ¡Bien! ¡Bien! Buenas noches, Susana, bienvenida. Bueno, tú has hecho programas radiofónicos y has dado consejos sexuales a mucha gente en España. Sí. ¿A qué se debió? Pues yo creo que alguien tenía que hacerlo y me tocó a mí. Hay gente que no cree en el destino, dice que el destino lo va haciendo uno día a día. Yo creo que todos, dentro... ¿Puedes tirarme la tele un poco para aquí? Hay que seguir ese destino con ligeras variaciones, pero yo creo que el destino lo tenemos marcado. Porque el sal... Y yo creo que ese destino dijo, tú vas a ser la que tienes que hacer esto. Tú te has definido algo... Es evidente como muy liberal. Sí. Pero no libertina. No, 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 absoluto. Para nada. No, no, absoluto. Rebente un poco. En tu época. Inconformista. O sea, las cosas que no me gusta como están, pues las cambio o trato de cambiarlas. Creo que todos tenemos que encontrar el sitio donde estar a gusto. Y bueno, realmente hace años en este país había muy poco espacio para estar a gusto, ¿no? Sobre todo en las cuestiones personales, en la vida personal. Aún se sigue viviendo bastante la hipocresía, ¿no? O sea, se sigue teniendo una doble moral. Una, la social. La de la calle, y otra la que vives, que no es como general. Y bueno, alguien tenía que hacer algo por eso. Yo la primera vez... La descubrí. ¿Eh? La abrí. ¿Está bien? La encontré con Ana. Sí, hombre, sí. La primera mujer que yo vi desnuda... No, la primera mujer que viste desnuda por sus partes fue tu madre. Hombre, y tanto. Yo estoy hablando de cuando yo despertaba la sexualidad. La primera mujer que... ¡Ay, la sexualidad! La pubertad que me ha salido un granito aquí. Imagínate tú. La tendría aquí sentada delante de mí para hacerle una entrevista. Corrígeme, si te equivoco. Ya, ya, ya. En el 76, artísticamente, ¿cómo se puede empezar en el 76? No, y estar así de bien. ¿Cómo estás? Porque yo no sé si ustedes se han fijado bien, pero levántate, por favor, Susana, para que te vean, por lo maravillosamente que estás. ¿Eh? ¿Cómo estás, Susana? ¿Cómo estás? Se han quedado sin palabras. Pues... Se puede estar así cuando tienes un... un buen material. Una buena materia prima. Una buena base, ¿no? Sí, y pues sobre todo también porque cuando yo desperté en el 76 era súper joven, ¿no? ¿Te definirías como una defensora de la sexualidad femenina? Yo no me quiero definir, porque no me gustan las etiquetas, eso está bien para las maletas. Para las maletitas. Pero a mí ponerme etiquetas no me gusta. Yo sobre todo creo que soy una persona muy respetuosa con la vida de los demás. Creo que cada uno es dueño de hacer con su vida lo que quiere siempre y cuando nos pisa en la libertad, esa raya donde empieza la libertad de los demás. Y que por sobre todo hay que vivir y tienes que vivir de una manera que te sea lo más gratificante posible, ¿no? Porque el tiempo que estamos aquí es poco, es un paseo, estamos de prestado, ¿no? Entonces ese tiempo que permanecemos aquí creo que tenemos que tratar de vivirlo lo más en armonía con uno mismo. ¿Qué cosas tan profundas te estoy diciendo? La verdad es que sí, ¿verdad? La verdad, que no lo parece. ¿Por qué? Porque se te conoce el de uno en cien, das una imagen, bueno, has dado a lo largo de tu carrera una imagen superficial. No, yo no la he dado una imagen superficial. Lo que ocurre es que todo lo que lleva connotaciones sexuales se le trata de dar eso, una imagen superficial, frívola, cuando creo que todo lo que lleva connotaciones sexuales de frivolidad no tiene nada. Es muy serio, porque por ahí es la fuente de la vida. Es por donde nacemos y por lo que estamos aquí, ¿no? Entonces de frivol o nada, sin embargo, en el momento. En el barro siempre se practica para eso. Gracias a Dios. Es que si fuera solo para eso, qué aburrido y qué poco, ¿no? No sabía poco, ¿verdad? Sí. Ya no sabía poco de normal. ¿Te sabe a poco? Hombre, depende de la frecuencia, ¿no? Si es con mucha frecuencia te sabe, va. Pero si es muy espaciado, pues entonces sí te sabe a poco. ¿Cuál es tu frecuencia? Depende. Cuando tengo una pareja, pues diario. Pero cuando no la tengo, uuuh. Es parte importante, ¿no?, de la historia de este país. Hombre, yo creo que sí. Es una carga, pesa, responsabiliza. Pesa, sí, pesa. Sobre todo pesa porque dices algo, ah, ¿cómo puede ser, no?, que estés en varias enciclopelias y vayas y busques. O sea, en la estrada y tú, ¿no? Uuuh. O sea, como el que busca una palabra, ¿no?, a ver qué quiere decir, el significado. Entonces sí, pero bueno, yo tampoco pienso mucho en ello. ¿Te has casado una vez? Una vez, pero uuuh, hace mucho. Muchos años, muy joven. Pues sí, al mes y una semana de cumplir los 16 años. Y no me casé embarazada. Me casé por gilipollas. Para que veas. Ha estado buena, Susana. Ha estado muy buena. No, vamos a ver. Yo fundamentalmente creo en la pareja. Entonces cuando una pareja funciona, está genial. Cuando no funciona, pues cada uno a buscar otro camino, otra vía. ¿Qué piensas de la iglesia? Pues son unos lugares muy agradables, sobre todo... Tengo que tallar la emisión esta, ¿no? Si no es el que está en el meu canal, em veu la emisión, no veu el vídeo, ¿no? Y que no te vaya a molestar nadie, ¿eh? Respecto al sexo. A Marju, que se escucha bien, es lo que es sube. Entonces no es este... A Marju, que se escucha bien. Gracias.